Tecrati de Puebla, Orale Y propio Puebla, Orale ¿Se llama Amor al niño? Claro que sí, estamos para contrasearnos Vámonos, el tema se llama Amor al niño en compañeros Y vamos a la clave ¿Y dónde está el equipo de las mujeres? Esa es la clave Son mis bonos y buenas noches que ven el tiempo Y de maldita, no como un mundo en los cimientos De la vida de la vida, de la vida de la alma De la vida de la alma, de la alma de la alma De la vida de la alma, de la alma de la alma De la vida de la alma, de la alma de la alma De la vida de la alma, de la alma, de la alma De la vida de la alma, de la alma, de la alma De la vida de la alma, de la alma, de la alma De la alma, de la alma, de la alma, de la alma De la alma, de la alma, de la alma, de la alma De la alma, de la alma, de la alma, de la alma, de la alma En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida Cuando te quiero, cuando te quiero Hacerme feliz Abri, entarte Y aunque ustedes me guiaran ¿Vale? Dice Solo te pido, no te pido Más fuerte, no te pido Y así te siento Eso, más fuerte, no te pido ¡Una! Y luego ¡Pues claro! ¡Ahí! Resíte que esta vibración ¡Aguí a ti! ¡Aguí a ti! ¡Porque no te pido Que no te pido Que no te pido esa luz Esas cosas Al que confía el nuevo de ti Y uno de ti ama No te pido que no te pido Estas escritas ¿Vale? ¡Vale! 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 La pregunta obligatoria ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! ¡Bien!